Este es lo que tengo, lo que defiendo Si quieres el ratón, dime ho, dime ho Mira aquí, yo te hablo por los ojos del diablo Si quieres el remedio, préndelo, préndelo Este es lo que tengo, lo que defiendo Si quieres el ratón, dime ho, dime ho Mira aquí, yo te hablo por los ojos del diablo Si quieres el remedio, préndelo, préndelo No eres hombre que no defiende lo que tiene ser defendido Te digo de la mota estoy comido, nunca nadie herido Tengo cara siempre alta, nada me falta, mota dame tanta Hasta que no veo lágrimas de sangre a Virgen Santa Segundo canta la flora, me hace hacer la música Puto yo vivo en la basura y tento hacer cosas únicas Mi arte tú has juzgado, mi arte tú has buscado Ponte de aparte porque mariachi, peor ratero, tú has molestado Ninguna bitch me ha distraído, da mis ambiciones Yo me pongo en el culo tu mierda de llantos y tus oraciones Ya no creo en una iglesia, no vestida y limpia de oro En Zimbabue los niños para las joyas papales levantan el codo No tenés miedo, no, te volvés ciego solo Al día de hoy ya logras todo con tu dinero La gente me llama el ratero, tú llámame el ratero Por eso hijo de puta cuando escribo no ruego Ciento por ciento producto machete, aquí llegamos Dos mil once, basura music, empezamos desde acá, gringo Esto es lo que tengo, lo que defiendo Si quieres ratón dime hoe, dime hoe Mira aquí yo te hablo por los ojos del diablo Si quieres el remedio préndelo, pre-préndelo Esto es lo que tengo, lo que defiendo Si quieres ratón dime hoe, dime hoe Mira aquí yo te hablo por los ojos del diablo Si quieres el remedio préndelo, pre-préndelo ¡Gracias! No tenés miedo, pre-préndelo ¡Quélima, pre-préndelo! ¡Gracias!